Su labor es social, ayuda a la población que lo necesita sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no todos colaboran. Por esa razón es que el Club Activo 2030 Internacional de Pérez de León anda en búsqueda de socios. En la pasada colecta leche tuvieron algunos problemas para tener voluntarios, tanto así que requirieron la colaboración de particulares y hasta de los guías y scout. Para formar parte de esta agrupación, sí hay una restricción en cuanto a la edad. Bueno, creemos que muchas veces se piensa que el club es para personas que no tenemos nada que hacer. Y al contrario, el Club Activo 2030 y cualquier otro tipo de organización sin fines de lucro, es un club de gente ocupada pero preocupada. Y puede que también afecte lo que es el rango de edad, porque para ingresar al club la edad, por eso se llama Activo 2030, es entre 20 y 39 años. Y solo que por la ley de asociaciones en Costa Rica sí pueden ser socios antes de los 20 años, después de los 18, por haber cumplido 18 años. El grupo quiere seguir creciendo. Creemos que tal vez el rango de edad, porque es una edad muy difícil, donde la gente está estudiando, está empezando a tener familia, con hijos pequeños, entonces como que eso viene a afectar. Pero gracias a Dios, este proyecto ha venido creciendo, a pesar de la falta de socios, a la falta de voluntarios, y se ha ido haciendo conciencia en la población de la importancia de lo que es el donar y estar anuente a colaborar. Ese club nació en Pérez de León en el 2010, pero la incorporación de nuevas personas no ha sido fácil. 12 socios, y dentro de esos 12 socios tenemos un activo mayor, que es un compañero que adquirió la condición de activo mayor, porque ya había cumplido 40 años y no está de manera activa en el club. Y tenemos dos socios sin limitación, son dos de mis hijas, una que trabaja en Punta Arenas y la otra está por estudio en Nicaragua, entonces se les llama así, socios sin limitación, porque ellos siguen manteniendo la categoría de socio, pero no se encuentran en el lugar donde está el club. ¿Qué se requiere para ser socio? Bueno, para ser socio del club, si la persona tiene 18 años, la ley de asociaciones le permite ser parte del club activo 2030, debemos cumplir con una reunión semanal y con una obligación económica de 3.000 colones por mes, es la membresía que nosotros pagamos para pagar a la organización internacional por el derecho del uso de la marca, el uso de la sierra, eso nos cuesta a nosotros, 3.000 colones por mes a cada uno de los socios, y tener mucho deseo de servir. El grupo se reúne una vez a la semana, cada sábado a las 2 de la tarde en la Casa de la Juventud.